Los usuarios podrán pedir a Google que no se recoja información sobre ellos. Google, la tecnológica que dejará de rastrear la navegación de cada individuo en el 2023, anuncia que solo analizará los 5 temas semanales que más interesan a los internautas. Y estos podrán saber cuáles son y eliminar. Google ha dado un vuelco en la estrategia que le ha llevado a ser una de las grandes mayores compañías del planeta. El imperio del gigante de Mountain View se ha forjado gracias a la recogida de grandes cantidades de datos sobre los internautas que debidamente procesadas hacían posible la publicidad personalizada. La compañía anunció hace dos años que cambiaría ese modelo, que permite a las empresas interesadas construir perfiles extremadamente completos de cada usuario. Y este martes ha dado detalles sobre en el que no recogerá información individualizada. La idea de Google es que desde el 2023 solo se registren cuáles son los 5 temas principales presentes en las webs por las que haya transitado el internauta en las últimas semanas a través del navegador Google Chrome. Estas temáticas serán visibles para el usuario que podrá eliminar. O lo que es lo mismo, se le dará la opción de decidir no participar en el sistema de rastreo. Google decidió hace dos años que el modelo actual basado en las llamadas cookies de tercera parte dejaría de existir en el 2022, aunque luego retrasó su defunción a 2023. Las cookies, los archivos de rastreo que acumulamos en nuestros dispositivos cuando navegamos por internet no pueden seguir siendo el pilar sobre el que se construya el gran negocio de la publicidad digital. Oficialmente porque invaden la privacidad de la gente. Extraoficialmente porque las tecnologías como los bloqueadores de anuncios los están dejando obsoletos. Ese era el plan hasta hoy. La compañía acaba de anunciar un cambio de enfoque importante. Su nuevo sistema se llama Topics y sustituye a Vlog. La idea ya no es agrupar a individuos en grupos bien segmentados y asignarles un identificador aleatorio, sino estudiar los temas en torno a lo que gira su navegación. El sistema empezará a aprobarse a finales del primer trimestre de este año y de acuerdo con la hoja de ruta se aplicaría a escala global en el que viene.